Señores, vamos, vamos, que esto recién comienza, vamos, que tenemos también una presencia, presencia de mujer, una voz muy particular. Le vamos a dar la bienvenida a Estado en España, donde grabó su primer disco, Una Mujer, hecha canción. ¡El aplauso es para Sonia! ¡Buenas noches! ¡Argentina Jesús María! Gracias por este momento. Gracias. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Nos vamos con esta canción que viene en forma de huayno y que tiene que ver con un santiagueño muy querido y admirado por todos los argentinos, que se llama Leo Dan. La canción se llama Pídeme la Luna y la elegimos para que todos ustedes la canten con nosotros, ¿sí? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos mi país! A ver, vamos a probar. Vamos a probar el coro de este lado, a ver qué dicen. Muy bien, muy bien. A ver. Las obras más lindas las paso. No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensar en lo amor. A ver, ¡esas palmas arriba! A ver, ¡esas palmas arriba! No puedo ni pensar que ya me falta azul Tú me acostumbraste a ser No quiero ni pensar que ya me falta azul No quiero ni pensar que ya me falta azul Cuídame la luna que no bajaré Y me pides que ya está en sangre La luna me diga no te quiero más Porque tu cama va a hacer mucho mal Cuídame la luna que no bajaré Cuando yo te quiero y cuando te amaré Quiero ser mi vida para ti el amor Venga loco es lindo que me ha dado un tío Sí, sí, oh Todas esas formas Que lindo, que lindo Buenas noches, hasta pronto, gracias A ver cómo cantan Bueno, vamos a repetir otra vez Para que todos ustedes la canten con nosotros Así que, a ver ese coro Ahí vos, muy bien, vamos Un, dos, tres Las horas más lindos No quiero ni pensar que ya me falta azul Si me acostumbraste a ser No quiero ni pensar que ya me falta azul No quiero ni pensarlo, no Cuídame la luna que no bajaré Y cuando te estres hasta ya me iré Y nunca me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Cuídame la luna y te gustaré Cuando yo te ingresé cuando te amaré Y yo se mi vida para mí el amor Venga loco es lindo que me ha dado tu tiempo Cuídame la luna Cuídame la luna Cuídame mi estrella Y nunca me digas Cuídame la luna y te gustaré Cuídame la luna y te gustaré No pensaste que sé cuánto te amaré, eres de mi vida, para mí el amor, el amor es lindo que me ha dado Dios. No pensaste que sé cuánto te amaré, eres de mi vida, para mí el amor,